Amigos de Agroregión, muy buenos días. Estamos hoy aquí en vivo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para el mundo. Hoy platicaremos con el presidente Ismael Correlli, es el presidente de los bufaleros aquí en México. Le voy a abrir la imagen. Y bueno, tenemos también otros invitados de talla internacional. Pero bueno, vamos a empezar hoy esta transmisión con Ismael. A los compañeros que están entrando a la plataforma, les pido que inhabiliten su micrófono y ya podrán inhabilitarlo al momento que pidamos su intervención, por favor. Bueno, Ismael Coronel es un empresario mexicano que tiene 18 años de estar creando búfalos. Él es una persona muy dinámica y en todo México ha venido promoviendo esta especie con mucho éxito. También Ismael ha viajado a muchos países y hay muchos amigos que lo reconocen como una persona que está dedicado a la creencia de búfalos y a su promoción, no tanto a nivel nacional, sino internacional. Y hoy vamos a platicar del búfalo de agua, de su creencia, de sus cuidados, de su potencial económico para los productores. Y que sepan ustedes que aquí hay una verdadera oportunidad de negocios al crear estos animales. Entonces, bienvenidos, Ismael, y todos los invitados que has tenido a bien invitar. Pero vamos a empezar contigo, que nos platiques un poquito de la historia de cómo llega el búfalo de agua a México y cómo te involucras tú en esta actividad. Comenzamos. Primero que nada, muy buenos días a todas las gentes que nos están escuchando y nos están viendo a través de tu canal de Agroregión, estimado Mario. Y agradecer también a todos los participantes y compañeros amigos de México y de diferentes partes del mundo que nos están sintonizando en estos momentos. brevemente te digo que la actividad de la cría y reproducción del búfalo en México inició hace aproximadamente más de 20 años, de los cuales la familia Maitre tuvo bien recibir por primera vez en México esos animales procedentes de Estados Unidos y de Belice. Y después de tantos años hemos ido logrando, sorteando y viendo los avances como en todos los países y aquí en México para el crecimiento, la difusión, comercialización de sus productos cárnicos y lácteos, así como para otras actividades. En el caso de México te puedo comentar, estimado Mario, que tenemos aproximadamente un ato de 45 mil o más animales bufalinos aquí en el país. Me preguntabas antes y entrar aquí en con todos los compañeros, que por qué sería tan redituable incursionar la crianza del búfalo. Bueno, hay muchas, hay varias oportunidades que les da el búfalo. Una de ellas es que es un animal que gana kilos en menos en menos en menos tiempos con pastos pobres en humedales o lagunas o unos o mejor dicho lo que no aprovechan los vacunos y los que no aprovechan los vacunos es una alternativa más los búfalos ya que en ningún momento queremos desplazar a las demás actividades, simplemente que por condiciones genéticas hace que ese animal aproveche esos pastos, sea un animal con más rusticidad, que sea un animal con más longevidad que a través de sus años de vida, que promedia entre 18 a 23 años, 21 años o más, tenemos ahí estadísticas, nos llegan a dar entre 15 y 18 partos a través de su vida y en ese lapso pues llegamos a aprovechar lo que es su leche para hacer ricos quesos, que en este caso uno de los que marca un ícono es el queso mozzarella, que en Europa tiene denominación de origen top, entonces ellos son exclusivamente elaborados con leche de búfalas 100%, aunque en todos los países de Centro Sudamérica y otros países usamos también adoptamos esa esa actividad de crear el queso mozzarella como en cada una de las regiones se hacen otro tipo de quesos, ¿no? En el área de cárnicos es lo mismo, se aprovechan todos los cortes americanos o típicos de la región o país, cada uno de ellos conteniendo unas diferentes condiciones organoléicas de la carne, las cuales pues tiene menos colesterol, en este caso 40 menos por ciento de colesterol, tiene menos calorías, mucho más proteínas, tiene 11 de proteínas más y una se tiene omega 3, se han documentado mucho más cosas todavía independientemente de lo benéfico para la salud del cuerpo humano, pues tiene una textura muy agradable, tiene un sabor muy rico para, ya es una cosa que estamos, ya se rompió ese tabú del búfalo, ¿no? está creciendo exponencialmente en todos los países, como posteriormente nos dirán los amigos que están conectados ahí de más de seis países, entonces eso es parte de lo que te puedo decir, Mario. En el transcurrir de este tiempo, pues como que hay todavía una falta de cultura de la gente hacia el consumo de la carne, este conocido que pues poco a poco la gente va a ir adquiriendo a las carnicerías o pidiendo el búfalo, me imagino que tienen alguna promoción diseñada para que pues la gente lo vaya consumiendo más y sobre todo que sepan las características de las cualidades que tiene la carne. ¿Qué me puedes hablar de esto, Ismael? Mira, en el caso de la pregunta que me haces, es cultura, me queda claro, pero esa cultura la hemos ido rompiendo durante los últimos, pueden ser, 10 años, los cuales eso nos ha sucedido en muchos países. Es falta de cultura, pero también es falta de difusión, y la difusión por eso es parte de la labor que tiene la Asociación Mexicana de Creeros de Búfalos de que la gente conozca mejor los beneficios de la carne y leche del búfalo, sin dejar a un lado los productos que elaboramos por la piel o cuero, que son artesanías, pero en su caso forros de auto, para muchas cosas, ¿no? Accesorios en general. Pero la cultura obviamente es un reto que hemos tenido, pero aún así hemos ido avanzando en un porcentaje elevado en los últimos años, porque gozamos de la preferencia de un sector y de un nicho que se preocupa por su salud principalmente, ¿no? Porque no es un animal exótico, no es un animal que tengamos que meterlo a un nicho gourmet especializado. No, entra dentro de los productos de buena calidad, que tengan, ¿cómo se llama? Muchos beneficios. A ver, Ismael, pues aprovechando que hay algunos invitados aquí, que la gente los pueda ir conociendo. Está aquí, vamos a el señor Joao Gaspar Almeida. Él es presidente nacional de Creadores de Búfalos de Brasil, si puede levantar su mano para que la gente lo pueda ubicar. Ahí está. Ok, estamos, está también aquí el señor José Denis Zúñiga Castro, él es presidente de la Asociación Costarricense de Creadores de Búfalos de Búfalos de Venezuela. A ver, aquí tenemos también a Nicolás Pavoso. Nicolás, Nicolás. Nicolás, ok. Nicolás, exactamente. Él es presidente de la Asociación Nacional de Creadores de Búfalos de Venezuela. A ver si nos hace exactamente. Saludos a todos. Y bueno, aprovechando que Ismael hizo amplia la invitación, que nos da muchísimo gusto, quisiéramos conocer un poco más sobre la situación del búfalo en Latinoamérica. Si, no sé, si podemos comenzar con Nicolás. Nicolás. Nicolás, que nos pudiera explicar cómo está la situación allá en Venezuela, cómo ha venido este aumentando la creencia. A ver, aquí tenemos a Carlos Llano, perdón. Aquí está Carlos Llano. Él, a ver, aquí es presidente de la Asociación Argentina de Creadores de Búfalos. Y bueno, también le damos la bienvenida. Este, ahí está alzándonos la mano para que lo conozcan. A ver, a ver si nos puede explicar, Nicolás, la situación que vive en Venezuela el búfalo y cómo interactúan con Ismael, que ha venido también, pues, a través de Latinoamérica también impulsando esta raza. Si nos pudiéramos comentar un poquito. ¿Sí me escucha? Buen día para todos. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha? Sí. Buen día para todos. Espero que estén bien. Un saludo fraternal desde Venezuela, para todos mis compañeros bufaleros en el mundo. De verdad, para mí es un honor participar y acompañar a mis amigos en este incursión que nosotros hacemos en el mundo para promocionar nuestra especie, ¿no? Para promocionar el búfalo en el mundo, ya que de verdad es una especie que nos regala... Es una especie muy bondadosa, ¿no? Es una especie que de verdad nos da... nos da muchos frutos, ¿no? A pesar de que, como dice Ismael, ¿no? Él come donde no come el vacuno, pues, yo creo que si le damos un trato especial y un trato particular, pues, va a producir mucho más que otra especie, ¿no? O se puede comparar con cualquier otra especie y llegar a competir sanamente con nuestros amigos que crían vacuno o con nuestros amigos que crían cabras o con nuestros amigos que crían ovejos o con cualquiera. Yo creo que podemos compartir, ¿no? Pero sin menospreciar a ninguna de las especies, creo que la de nosotros, pues, primero que nos une y segundo que nos da muchas ventajas porque es un animal cuádruple propósito que crea leche, carne, trabajo y amistades. Si ustedes se fijan los bufaleros, pues, somos el gremio, uno de los gremios más unidos donde nos movemos uno, nos movemos todos. Y ahora, bueno, entrando un poco en materia, ¿no? Yo tengo aquí una pequeña... Ah, no. Puedes compartir la pantalla, ¿no? A ver, yo te la visito. Particé. Ok. Ajá. Me avisa, ¿no? Quiero compartirle primero algo que es lo que somos prácticamente acá en cría búfalo, ¿no? Y es nuestra razón de ser y es lo que nos mantiene, nos mantiene unidos. ¿Ya se puede compartir? Sí, ya. Se volvió a quitar. Ahí está. Ok. Ahí está. La pasión une y logra grandes cosas. La nuestra. Fomentar la cría de esta especie en Venezuela es el norte. La misión, lograr identidad gremial en cada uno de los estudiados y el reconocimiento y representatividad de la especie en cada rincón. Esto es Cría Búfalos. Una cosa que más me gusta más de pertenecer a esta asociación es el hecho de que constantemente está empeñada en enseñarnos todos los adelantos, todas las bondades. Aquí estoy. A ver, permíteme, Nicolás. Al parecer no está saliendo al aire la pantalla. Hubo algún problema aquí. Quiere que la regrese. A ver, permíteme, es que tenemos aquí un técnico que va a ver esta cuestión porque estamos saliendo al aire a través de otra plataforma para compartirla en YouTube y en Facebook. Tal vez por esa situación no estaba saliendo al aire. Déjame ver si podemos habilitarla. ¿Te parece? Mientras siguenos platicando sobre... Me parece bien. No está saliendo al aire la pantalla. Hubo algún problema aquí. ¿Qué es la regrese? A ver, permíteme... Tenemos tiempo. Sí. Mientras siguenos platicando sobre... Ok. Bueno, ahorita en Venezuela... Ahí está. En Venezuela ahorita tenemos alrededor de 2.100.000 cabezas y tenemos un promedio nacional ya de 5.5 litros en ordeño, ¿no? Este, un promedio que equivale desde la época seca hasta la época lluviosa. Y creo que, bueno, para nosotros es un orgullo llegar a tener ahorita un promedio superior al lado vacío que tiene 40, 50 años de trabajo en genética. Y nosotros, bueno, seguimos haciendo trabajo en genética desde la asociación, apoyando a los productores, trayendo semen importados desde Brasil, que ya está mi amigo Joao, desde Italia, desde la India también hemos traído, Colombia también, que ha sido partícipe de todo esto. No ha llegado la señora Claudia, esperemos tenerla dentro de un rato. Pero bueno, eso básicamente nos encargamos nosotros aquí en Críabúfalo, ¿no? Tratar de dar la mayor parte de apoyo a los productores para que ellos se sientan satisfechos con el trabajo que grano a grano venimos haciendo en nuestro país, que a pesar de todo, pues pasa muchas dificultades. Y no quedamos ahorita exentos de esta pandemia mundial que está prácticamente abarcando todo el mundo y empezó pues en China, luego Italia y ahora Brasil lastimosamente tiene un repunte muy alto, ¿no? Bueno, este, bondades del búfalo, muchas, ¿no? Este, nuestro crecimiento en Venezuela va entre un 12 y un 15% anual. Nosotros ya abarcamos alrededor de un 20, un 25% en leche a nivel nacional y abarcamos más o menos, este, entre 15 y un 20% ya en la carne a nivel nacional. Aun cuando la gente no tiene la conciencia todavía de pedir búfalo en las carnicerías, pues sabemos que estamos ocupando parte del mercado y sabemos que estamos llegando a los mercados, ¿no? Este, nosotros pensábamos arrancar en este año una campaña nacional de concientización del consumo de carne. Sí. De búfalo y, bueno, por todas las cosas que pasan, pues ya todos nos quedamos ajenos a la pandemia y a esta situación que estamos viviendo este año. Este año mucha gente dice que fue enero, febrero, pandemia, diciembre. Ojalá Dios. Y por lo menos el 24 de diciembre podamos compartir. Muy bien. Quisiera darle la oportunidad ahora a nuestro amigo Dennis de Costa Rica. Si pudieras habilitar tu micrófono. Hay muchos, este, pues tabús o mala información quizás o que nos pudieras contar. Muchos ganaderos dicen, no, pues es que los búfalos destruyen los pastizales porque son muy pesados, se comen todo. Como que ven que el animal pudiera ser dañino para el medio ambiente. Yo creo que esto es una falacia que nos pudieras tú abundar un poco sobre este tema para despejar todas estas dudas que a veces la gente ahí rubora. Claro, buenos días. Primero que todo, saludos para todos los compañeros que estamos acá, este, de las diferentes asociaciones de, de, de varios países. Mis respetos para todos ustedes. Gracias por la invitación, este, don Jaime. Y, pues sí, la verdad que nada de lo que han dicho, este, y de lo que he escuchado es mentira, como dicen, o sea, todo es muy cierto. Y, y todos tenemos documentado todas las bondades y todos los beneficios que nos generan esta especie en nuestros desarrollos comerciales. Pues definitivamente, tal vez muchas personas por desconocimiento, por tradición familiar y otras cosas no se han metido a desarrollar este, esta especie. Pero definitivamente el que, el que se mete a criar búfalos y le hace, agarra un lápiz y un papel y hace tres números, se da cuenta de que definitivamente por aquí va el, el negocio, por aquí está el camino. Y, y bueno, acá, acá en Costa Rica hemos tenido experiencia. Los búfalos llegaron a este país hace 46 años por una iniciativa gubernamental. No fue tan bien manejada de manera inicial, pero luego de algunos años, pues ya con algunas importaciones que se hicieron también de, de otros países, de Belice, de Honduras, eh, perdón, de Guatemala, pues se empezó a, a formar el acto. Y según el, 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 los estudios realizados por la Universidad Técnica Nacional, en un avance que nos facilitaron, la población en Costa Rica de búfalos para este año anda en un aproximado a los veinte mil, eh, perdón, a los once mil, eh, animales. Eh, somos un país pequeñito, por eso nos dicen ticos, porque todos lo decimos chiquitico, este, y, 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 pues así está el desarrollo de nuestro, de nuestro ato. Sin embargo, en la asociación nos hemos preocupado mucho por, ¿verdad?, por la sanidad animal, por, por que constantemente estén realizando, eh, los exámenes necesarios para, para el control de toda, eh, todo tipo de enfermedades, eh, pero nos hemos dado cuenta que definitivamente con el búfalo hay un montón de, 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 de beneficios a nivel de, económicos, eh, 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 en las enfermedades, las mínimas, eh, nunca, prácticamente nunca vemos un búfalo renco, este, los humedales o los barriales o, o lo que sería un problema para un vacuno, eh, termina siendo para, para los búfalos calidad de vida y, 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 y está como, como decimos textualmente, están en su charco, ¿verdad? Eh, la longevidad y todas estas, estas, eh, cosas que al final se transmiten en, en colones, eh, en, 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 en efectivo, y, bueno, por respecto a lo que me comentaba sobre la finca, eh, sobre el desarrollo, las pasturas, todo esto, eh, estamos sorprendidísimos porque el búfalo, eh, ha llegado a ser la solución de finqueros o ganaderos que nos decían con lágrimas en sus ojos, ya yo no sabía qué hacer, yo ya había perdido hasta mi casa, este, gastando dinero en herbicidas, en, 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 para, para matar las malas hierbas, para, la, aquí se produce un pasto que, que, que naturalmente que se, le llaman gamalote, que inunda las fincas y, y, y el ganado vacuno no lo come, no lo come, termina siendo una, una plaga y, 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 y bueno, aquí el búfalo nos hace el favor de, de engordarse con, con lo que el vacuno no come, y, y entonces, eh, la, también el tema de la fertilidad, que tenemos, eh, una fertilidad muy elevada, eh, casi garantizándonos un animalito por, por año, este, cada hembra, eh, en edad, eh, gestante, y, y bueno, eh, la verdad es que... Y me acabo ahí, eh, eh, ustedes ahí, Costa Rica, eh, eh, hacia, hacia dónde está dirigido, es, 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 es un local o, 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 si lo trasladan a otros países? Ok, por la cantidad de animales que estamos produciendo, eh, ha sido algo en lo que también hemos venido trabajando, este, en estos últimos años. eh, eh, como decían bien los compañeros, el tema de la, del, del, del querer consumir productos a veces no se hace tan sencillo, hemos tenido que invertir mucho en, en regalías, en degustaciones, eh, pero la gente definitivamente cuando lo prueba, eh, ya, ya entiende que el, que es diferente cuando ve sus bondades, eh, 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 las, las calidades, eh, a nivel alimenticio y de salud, pues, ahí, en, en, entienden que hay que seguir comiendo búfalo. Eh, algunas personas a veces tienen mala experiencia al cocinar la carne de búfalo, pero es un tema más de saber cocinar la carne, porque también nos hemos, eh, 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 pulsado un poquito en esa, en esa área de investigar, ah, y, y más allá del, del corte en sí, es, es saber cómo cocinarlo y qué cosa se hace, qué corte sirve para cada cosa, ¿verdad? O sea, a veces hay gente que pone la mano piedra a la, a la, a la parrilla y entonces, pues, ahí, ahí, ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, es, es, es un poquito eso en lo que nos hemos enfocado. Ahorita, eh, hay varias, eh, distribuidoras o, o varias iniciativas acá para hacer, eh, eh, y ya se, ya, en supermercado ya se está distribuyendo tortas, eh, de búfalo, este, los cortes, eh, finos que llamamos acá, eh, se distribuyen empacados al vacío, y, y lo que pasa en todos los países también, el, lo que no se vende de esa manera, pues, se lo come todo el mundo como si fuera un vacuno, los caniseros llegan a las subastas y se los llevan, y los exponen en sus, en sus góndolas como si fuera vacuno. Pues, pues, muchas gracias por esta intervención, y vamos a venir interactuando todos. Ahora queremos darle la bienvenida también al señor Carlos Llano, él es presidente de los creadores de búfalos de Argentina, pues, es un país muy lejos de aquí de, de México, y nos da muchísimo gusto que esté en esta transmisión. Quisiéramos saber cómo están aprovechando usted esta especie allá en Argentina, eh, cuáles han sido la, cuáles han sido la, cuáles han sido la estrategia que han venido para incrementar el ato, y bueno, también, eh, 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 los, los productos, por ejemplo, de la leche, cómo están ustedes procesando para hacer los quees, cómo están trabajando ahí en Argentina con el, con el búfalo. Si nos pudiera comentar, don Carlos. Muy buenos días a todos, muy buenos días. En primer lugar quiero aclarar que soy el vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo, no el presidente. En segundo lugar me siento honrado de participar con mis amigos por la iniciativa de Ismael, a quien le mando un fuerte abrazo, como así mismo a mi amigo Joao, Nicola, a Denis y todas estas personas que trabajan en el Búfalo, con el Búfalo y para acrecentar las economías de sus países. Porque el Búfalo vino a incorporarse a la economía de cada país que está produciendo Búfalo, como así también a incorporarse a la mesa familiar, de manera tal de que con la incorporación del Búfalo también sabemos las cualidades y las bondades de su carne en cuanto a la salud. Todo el mundo sabe que muchas enfermedades entran por la boca. Es aquí la carne del Búfalo que tiene mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de minerales, mucho menos colesterol y mucho menos calorías. De ahí que el Búfalo se esté reproduciendo y acrecentando en distintos países. Se está produciendo una revolución en la ganadería mundial gracias a esta especie. Esta especie tiene la bondad de poder poblar campos difíciles donde la vaca sobrevive, el Búfalo produce y procrea. Así también debemos referirnos a dos cualidades que hacen que muchos bufaleros hoy hayan sido economistas. Ayer, por ser economistas, entraron a criar búfalos por la sencilla razón de que todos los que estamos en un negocio estamos para ganar dinero. Este aquí que el búfalo, con dos condiciones, se me va a entender perfectamente. Una, la longevidad. Viven 22 años y dan 16 crías. La vaca vive 10 años y da 5 crías. Con esos números nomás, ya nos damos cuenta que no tiene reposición y que el dinero que invirtamos en él, en forma muy rápida, se aumenta. Y por si fuera poco, un búfalo destetado, que estimamos más o menos con 200 kilos, a los 22 meses, o sea, en 12 meses, 11 meses, te da el doble de carne, lo que significa también una inversión de X dinero y sacar a los 22. Después de 12 meses, al año casi, si quieren póngale el año, el doble de carne significa casi el doble de dinero. Yo creo que este negocio agropecuario ganadero no se da en el vacuno ni en ninguna otra especie. De ahí que día a día vayamos aumentando nuestros rodeos, vayamos aumentando los criadores. En cuanto a la cualidad de la carne y cómo se vende, el público no lo conoce masivamente. Faltarían políticas de Estado para que los gobiernos difundan de manera tal como lo hacemos las asociaciones, como lo estamos haciendo en este momento, en esta mesa rodeada toda de bufaleros, para que el público pueda apreciar las bondades de su carne y consumirla masivamente. Es importante también que las asociaciones llevamos adelante encuentros donde hay simposios, días de campo. También hacemos congresos mundiales. Acá en la Argentina tenemos en la zona noreste, tenemos la localidad de Cadacatí, que ha sido declarada capital provincial del búfalo, donde se hace la fiesta del búfalo, donde año a año en el mes de noviembre se concentra, además de muchos búfalos para rematar, se hace una gran fiesta donde se derruta la carne de búfalo, una fiesta popular, se dice la reina del búfalo. Así también llevamos a los niños de las escuelas que están cerca de las estancias. A que conozcan el búfalo en nuestras estancias, que lleven, que prueben ahí la carne de búfalo, ya sea en milanesa, en bife, en lomito, etcétera, etcétera, y puedan llevar a sus hogares una porción para que sus padres también la prueben y de esa manera vayan a las carnicerías a pedir la carne de búfalo que se cocina, igual que la carne de vaca, solamente en el asado, si se pasa un poquito, se pone más dura. Pero la carne de búfalo se vende en la Argentina sin diferenciar, o sea que la gente la lleva, la consume, y la consume y la cocina igual que la de la vaca, y él no tiene ningún inconveniente. Así que yo creo que el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo IMAEL, que hemos hecho hace muy poco por la convocatoria que hizo Colombia, por las convocatorias que hace Brasil a través de sus asociaciones, nos encontramos en forma permanente, difundimos, y día a día el búfalo crece, y también los bufaleros del mundo. A ver, don Carlos, usted, veo que tiene ya también mucha experiencia, yo soy una persona que, bueno, tengo mi rancho, tengo mis vacas, pero bueno, estoy escuchando estas cualidades del búfalo, y digo, bueno, me interesaría crear búfalo, qué necesito yo para iniciar, con cuánto hembras inicio, y en qué tiempo pudiera yo empezar a ver algún fruto de eso. Si pudiera explicarles al público que nos está viendo ahorita estas cualidades. Yo creo que, bueno, yo en cuanto a cuánto necesito, si haces leche, te pueden decir los que hacen leche, yo hago carne, pero te cuento mi historia. Yo vengo de una familia ganadera, de varias generaciones, siempre produje y crié bovinos, vacunos, hasta que mirándome fui dando cuenta de las bondades del búfalo, y comparándolo con el vacuno que yo criaba. Compré 15 búfalas con 15 crías. A los seis meses compré 500 hembras, de una mamonada, como me dicen los bufaleros amigos de Colombia, nunca había escuchado, decían, de una mamonada, de una mamada, digamos, como el ternero que mama de la madre. Y así fui acrecentando, poblando campos, y cada día voy poblando más, no vendo la sembra, y cada día voy poblando más. Y no quiero una vaca, no tengo más vaca. Tengo todos mis rodeos de búfalos. Yo creo que con eso está todo dicho. ¿Por qué? Porque el búfalo produce más que la vaca, porque los años pasan, a todos nos pasan, porque queremos la plata más rápida, y porque queremos hacernos menos problemas. Entonces, no solamente las cualidades del búfalo están en su longevidad, en la gran fertilidad que tiene, que a campos naturales te da un 70% de cría, sino también doblarse el dinero en 12 meses en carne, y también la rapidez. Cuando nos damos cuenta, teníamos 15 años. Pasaron los años y ya nos vemos con 50, 60, 70 años. Y es mejor darse cuenta a tiempo. Y como en todas las cosas de la vida, las decisiones deben tomarse de la noche a la mañana, cuando uno se da cuenta de que el camino que debe tomar es el adecuado. Así lo hice, y acá en este camino he de morir, con los búfalos, criando y acrecentando, después para que sigan mis hijos. Muy bien, es interesante todo lo que nos está platicando don Carlos Llano, del país de Argentina. Y bueno, quisiera, bueno, quiero decirles al público que es la primera vez que yo también interactúo con ellos, que me da mucho gusto. Quiero preguntarle al señor Joao, si sabe hablar español, para poder... Hola, muy bien. Muy buenos días, don Jaime, ¿cómo está? Mucho gusto y muchas gracias por su coordinación. No hablo español, pero hablo un portuñol, que es casi lo mismo. Eso está muy bien. Pues Brasil es un país enorme. Todos sabemos que Brasil es líder en ganadería en general. Hay mucha tecnología, el número de vientres es enorme. Y pues el búfalo me imagino que también destaca mucho su actuar, su trabajo, que he visto en algunos reportajes que es un animal fuerte, de carga, que lo utilizan en las fincas, como dicen allá en Latinoamérica, para el arrastre de, por ejemplo, de la palma de aceite y entre otras cosas. Explíquenos allá en Brasil cómo están trabajando, qué han hecho y cómo están sorteando también este problema del COVID, que por falta de movilidad, pues también ha afectado a los ganaderos de todo el mundo. Bienvenido, señor Joao, y adelante con su plática. Muchas gracias, don Jaime. Y antes de más nada, me gustaría agradecer a mi amigo Ismael por la invitación que fue hecha esta semana. Yo estoy en el campo, así que haya un poco de dificultad técnica acá. Pero creo que me escuchan bien, ¿no? Bueno. Y aparte, saludar. Yo estoy ahí en esta situación. Rodeado de amigos. Porque está Nicolás, está mi amigo Llano, está mi amigo de Costa Rica. O sea, nosotros estamos todos en casa. Y como dice Nicolás, somos un gremio muy, muy, muy importante, muy fraterno, muy colaborativo. Tenemos encuentros. O sea, usted está invitado a participar del mundo del búfalo. Bueno, su pregunta es muy... Me proporciona decir algo que me parece interesante en ese momento. Primeramente, le coloco la situación de la población de búfalos en Brasil. Nosotros, la Asociación Brasileña, estima que nosotros tenemos dos millones de cabezas de búfalos. Lo que es uno por ciento de la población de bovinos que tenemos. Bueno, y eso todo fue hecho en un tiempo de 60 años, en la parte comercial, más o menos 60 años. Así que estamos tratando de una alternativa pecuaria muy, muy presente, muy nueva. Y eso hay que considerar porque la interacción con la industria siempre hay que pensarse en la parte de escala. La industria vive de una programación de escala, de siempre tener las cosas iguales, bien hechas y todo más. Pero la pandemia acá, por lo menos acá en Brasil, siempre las cosas malas traen cosas buenas para que nosotros aprendamos un poco. Y a nosotros pasó dos cosas. La historia del búfalo en Brasil fue voltada a la carne inicialmente. Hasta, digamos, que 20, 20 y pocos años atrás, el Brasil se vuelve a la leche, que hoy está muy desarrollada. Tenemos, o sea, un potencial de consumo, un potencial de producción, un potencial de explotación de búfalos lecheros impresionantes. El mercado es, yo le diría, infinito. Pero en el tema carne, la gente no tenemos algunas dificultades de mantener una oferta permanente y con la misma calidad. Pero la pandemia, con la demanda que se crió en Brasil por las exportaciones a otros países, por el propio consumo interno y modificaciones de hábitos de consumo y de alimentación acá, nos ha proporcionado que el búfalo hoy tiene una demanda. En ese momento de crisis tiene una demanda todavía más grande de lo que había hace 90 días, si usted me cree. Así que el búfalo, acá para nosotros, aunque sea un por ciento de la población bovina, es algo que tiene un potencial muy grande de ocupación de campos. Como usted sabe, Brasil es muy grande. Tenemos mucho espacio para crecer y todo eso depende de nosotros. O sea, de hacer la parte de afuera de la, no sé cómo se dice en español, de la portera, se dice acá. Pero el búfalo hace su trabajo dentro de la propiedad y nos toca a nosotros hacerlo afuera. Así que le agradezco mucho, estoy muy contento de estar con esos amigos y envío un saludo especial a usted. Muchas gracias, señor João. Volvemos con Ismael. Ismael, platícanos hace unos meses todavía, antes de que sucediera la pandemia, pues tuvieron una reunión internacional en Turquía. ¿Nos pudieras explicar de qué se trató y a qué acuerdos llegaron? Me imagino que ahí estuvieron reunidos todos ustedes. Gracias a todos y cada uno de ustedes, estimado Carlos Llano de Argentina, Denis de Costa Rica, Nicola de Venezuela, fuerte abrazo para todos. Y João, hermano, un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Son las dificultades que tienen varios de ustedes para estarse conectando. Por ahí estábamos esperando la participación de Walter de Bolivia, Claudia Patricia Roldán de Colombia, de Guatemala, y la señal, las condiciones de precipitaciones pluviales que se les está presentando en estos momentos. Se nos ha dificultado un poco, pero para ellos un fuerte abrazo. Como bien dice, por ahí tengo la observación, estimado Mario, por ahí se quiere ingresar César Leiva de Nicaragua. Se quiere conectar el presidente de ellos. A ver si me lo aceptas, por ahí me están mandando decir. También para todos los que nos está escribiendo en los diferentes, sí se va a volver a retransmitir esto en los diferentes redes sociales de Amexbu, arroba Amexbu, arroba Agroregión, y por supuesto en las redes de los compañeros y amigos bufaleros. ¿Qué te puedo decir, Mario, sobre ese tema? Aquí en pantalla, y los estoy viendo a nuestros amigos, que tuvimos la oportunidad de estar por allá, en el caso del amigo Denis, que se encontraba ocupado y mandó un representante por allá, por parte de la Asociación de Costarricenses, al señor Álvaro Salas, ya que él se encontraba ocupado en esos momentos, y nos acompañó en el tema de Turquía, uno de los últimos eventos internacionales, internacionales que marca en el tema del mundo del búfalo. Pero hemos tenido otros eventos después, estuvimos este último ya para cerrar con Nicola Favoso, presidente de la Asociación de Quiria Búfalos, allá en Venezuela, con un magno evento, que ahí estuvo también acompañándonos el buen amigo también Carlos Llano, como juez internacional, acompañando a otras personas, donde pudimos ver, igual que en Brasil, igual que en Costa Rica, igual que muchos países, pero hago referencia a los que están aquí, igual que Argentina, de la gran genética que cada día va creciendo, una genética, obviamente es a través de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, y lo principal, gracias a cada uno de ellos, de los creadores, o de nosotros los creadores, que hacemos que vayamos viendo mejores líneas de carne y leche, independientemente de los cuatro propósitos que ya lo dijo nuestro compañero y amigo venezolano. Un saludo, bienvenido, César, bienvenido César, presidente ante la IBF, que viene siendo la Federación Internacional de Bufaleros, en Italia, con César en Italia, y César nos acompaña en estos momentos de Nueva York, pero él es el presidente en Nicaragua, bienvenido. Bienvenido. Entonces, te comento Mario, ya dieron algunos aspectos y algunas partes de lo que está sucediendo en cada uno de los países que tenemos la oportunidad de tener en pantalla, el por qué la gente está cambiando, o por qué tenemos tantos años en el caso del búfalo. Un ejemplo breve, que por la cuestión de la Organización Mundial de Salud, en este caso por la afectación del virus COVID-19, teníamos el festejo del 60 aniversario, o 40, de los tiraderos de búfalos de Brasil. Bueno, ahorita vamos atrasados con la secuencia. 40 años, 60 creo, sobre el festejo, nomás para que mires la cantidad de tiempo que tenemos, sin contar con otra gente, porque cada uno en su área son pioneros. Yo les digo que se felicita y aprovechamos las oportunidades y las experiencias de todas esas gentes que nos han nutrido, y por eso ha sido más rápido el crecimiento con la tecnología, con tanto científico que está estudiando el tema de la humanicultura. Entonces, eso nos ha hecho que crezcamos un poco más rápido cada día. Y entonces, yo en el caso de la pregunta propia que me haces, es el crecimiento, porque podremos hablar del pasado, del presente y del futuro del búfalo, pero en estos momentos vamos a hablar del futuro. El futuro es negro. El futuro es negro, como lo dicen mis compañeros ahí, que tenemos aquí presentes, porque el búfalo, por su color y su aspecto, pues tiene muchas bondades, muchos beneficios. Entonces, hay una palabra que siempre lo reitero ahí con Nicola, que dice, conocemos gente que se mete a trabajar con búfalos y dejan el ganado blanco, vacuno, o criollo, o vacas, ¿no? Pero bufaleros que vuelvan a, todavía no conocemos, en los 18 años que tengo yo no conozco un bufalero que se devuelve a trabajar con vacunos, ¿no? El caso del señor Carlos Llano, en aquellas llanuras de corrientes, allí en Argentina, que se mete y dura no sé cuántos meses sin salir, salvo los eventos internacionales, con esas fiestas que hace espectaculares, igual que Venezuela, Costa Rica, que tenemos muchos amigos, Brasil, qué decir de Brasil, estuvimos con ellos también en noviembre, ahí nos dieron la oportunidad de exponer algunos temas, ¿no? Pero vuelvo a reiterarles a todos y cada uno, hay una pasión por el búfalo que independientemente de ser un gremio unido, fraternal, es un gremio que sigue creciendo día a día, en el caso de yo creo que de Denis también, César, pues gran criadero de diferentes razas especializadas, y aún así está metido con el búfalo como muchos de nosotros, ¿no? Yo siento que en este momento, pues todos estamos pasando un momento difícil, por la cuestión del COVID, le pregunto a cualquiera de los que me quieran responder, si han pensado para la comercialización del ganado, hacer algunos tianguis virtuales, ahorita está de moda este tipo de situaciones, a ustedes no tienen necesidad o si pudieran tener estas opciones de redes virtuales para la comercialización del ganado entre los ranchos, ofrecer los sementales, las sembras, ¿cómo les están haciendo? Bueno, en el caso de México te voy a decir breve y le cedemos la palabra a ellos, nosotros, nosotros, el beneficio que hemos tenido, nosotros aquí en México, el beneficio que hemos tenido es muy bueno, te voy a decir por qué, porque a raíz del COVID, la gente en el caso se ha volcado, o nos ha buscado mucho más gente y clientes, por el tema del sistema inmunológico, que te lo da la proteína animal, y esa proteína animal nosotros la tenemos con un 11% arriba, independientemente que eso hizo un cambio de vida y hábitos en la salud de todas las personas en el mundo, y entonces, si ya conocían parte de las condiciones y beneficios para la salud del consumir carne y lácteos de los búfalos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues con más razón tenemos una demanda en el caso de nosotros, y lo de los tianguis, perdón, los tianguis o puede ser, allá no los conocen como tianguis, simplemente promociones, expendedoras en plazas, o lo que tenga que suceder, pues lo iremos haciendo, lo iremos haciendo, yo digo por mí, que tenemos una gira de promoción en cuanto empiece todo eso, y cada uno de nosotros que asociados y no asociados, le daremos difusión, seguiremos dando difusión como lo hemos hecho desde el inicio, que es parte de la función de la Asociación Mexicana de Querideros de Búfalos, entonces seguiremos incentivando a la gente que lo consuma, difundiéndolo, y por qué no ponerlo al alcance de las manos, porque no es un animal exótico, que lo puede consumir la gente, haciendo la observación para aquellos que nos miran, que la mayoría que nos conocen, el bisonte americano, no tiene nada que ver con el búfalo de agua, saludos. No tiene sonido Mario. Ok, perdón, si algún otro quisiera responder, sobre los temas virtuales, para la comercialización del ganado búfalino. Puedo opinar, nosotros te hablo particularmente de Venezuela, ya hemos conseguido que las salas de matanzas hagan una clasificación especial para el tema búfalino, porque anteriormente se clasificaba como si fuera vacuno, ya por lo menos hasta el matadero ya lo clasifican como búfalino. Nosotros en la asociación, ya cada vez que realizábamos un evento, tratábamos de organizar un desposte para que la gente consumiera la carne de búfalo, viera cómo se despostaba, se hacía en vivo todo, y la gente, bueno, tenía la oportunidad de degustar, y el que degustaba, pues por supuesto que le iba a hacer gustosa la carne, porque la carne es gustosa. Yo creo que la carne de búfalo, esto ha sido un tabú, que yo creo que desde los inicios, desde el búfalo, tú sabes que el búfalo, bueno, su inicio es en la India, donde él es prácticamente, es un animal sagrado, no lo consumen, y su tema particular era la leche. En Italia, pues básicamente, tienen un gran mercado para la leche, con la mozarella, y entonces, eso abarca que la gente se haya especializado en hacer leche con este animal, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco, todas las asociaciones, estamos haciendo un trabajo para concientizar el consumo de carne de búfalo. Cada uno en su región, creo que está haciendo su deber. Y fíjate que, hasta en Italia, ya hay carnicerías de carne de búfalo, ya, aparte de la carne, están haciendo ya jabones, cremas corporales, yogur, muchos otros productos, ¿verdad? Pero hablando particularmente de la carne, creo que nosotros, somos los eslabones principales, en concientizar a la gente, en comer, esa carne de búfalo. Porque, mira, el crecimiento del búfalo no lo va a parar nadie. Y entonces, nosotros, tenemos que tratar de que la gente aumente su consumo, o aumente su demanda, porque la gente igualmente la está consumiendo. Creo que el tema debería ser aumentar la demanda para que la gente pida la carne de búfalo. Eso, básicamente, debe ser nuestra tarea. Y me suena, recuérdate que cuando empezamos, dijimos que el COVID era 14 días, 20 días, y ya tenemos cuánto tiempo. Entonces, bueno, por todo este tema, creo yo que no se han montado por las redes, la parte virtual de hacer estas charlas a través de Zoom, a través de estos implementos nuevos que ahora estamos aprendiendo los búfaleros también, para que la gente consuma carne de búfalo. Le doy el pase a otro de mis compañeros que quiera agregar algo. Yo quisiera agregar algo, si es posible. Sí, don Carlos, adelante. Bueno, cuento el caso de Argentina. El rodeado de Argentina no es muy grande, tenemos 250 mil búfalos, pero la demanda es mucho, es más, mayor que la oferta. De manera tal de que la comercialización es muy fluida, la hacemos por celulares, no damos abasto, hay muchos nuevos criadores que están poblando nuevos campos, hace poco uno solo compró mil hembras, me llamaron ayer porque quieren 500 hembras más, yo no quiero vender mis hembras. En cuanto al consumo de la carne, se da un caso muy especial. Si bien el búfalo nace, vive, muere como búfalo, pero se vende como vaca en la Argentina, los carniceros, los matarifes, los frigoríficos, se dieron cuenta que poniendo en las góndolas la carne de vaca y la carne de búfalo sin diferenciar, el público a la por la vista, por el aspecto, pide la carne de búfalo sin saber qué es búfalo, por su presentación. Esto lo aprendí hace dos años en un invierno donde acá en nuestro país escasea el animal gordo, tanto sea vacuno como de otras especies. Es de aquí que nuestros búfalos se mantienen gordos. Me pedían los carniceros de una de mis estancias del pueblo cercano que les venda búfalo y me ofrecían un precio menor de lo que valía la carne de vaca. No les vendí. Pasaron 20 días y vinieron dos de ellos a decirme doctor, le vamos a pagar el precio que usted pide. cuando le vendí para el matadero me invitaron una noche a cenar un grupo de camatarifes y me dijeron doctor, debemos reconocer que la carne de búfalo vendemos más que la carne de vaca sin diferenciar. Se vende mucho más la carne de búfalo por su aspecto que la carne de vaca. Ahí está todo dicho, no damos abasto con la producción bubalina en Argentina, así que cada día más como dice Nicola, como dice Joao, Ismael, Deni, estamos acrecentando los rodeos y acrecentando los negocios del búfalo. El búfalo vino para quedarse, para aumentarse y para producir una revolución en la economía de cada país. Muy bien, don Carlos. ¿Se me permite, Mario? Sí. Mario, perdón, disculpar a Joao Gaspar Almeida, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Creadores de Búfalos que estamos en Brasil por fallas, me está diciendo que tuvo que salir del área, ¿no? Aparte, Mario, te solicito de la manera más atenta que gente de la Asociación de Creadores de Búfalos en Guatemala, la señorita Cristina Sandoval está ahí para ingresar también, ya que tiene problemas de comunicación también nuestro gran amigo por ahí, José Marolina, a ver si podemos conectar a Cristina Sandoval de... Sí, ya está. Estamos por ahí esperando a Cristina también, por ahí hay otra gente que está batallando hasta que no me diga que puede para... ¿cómo se llama? Y le damos la bienvenida. Adelante, César. Mario, mucho gusto y a todos los presentes ahí, qué gusto ver al doctor Llanos. En el caso nuestro, en Nicaragua estamos empezando, hay muy pocas producciones de búfalo, estamos haciendo todas las gestiones para legalizar la comercialización de la carne del búfalo en nuestro país. Yo soy un convencido de que el búfalo es la carne de los pobres, yo estoy convencido de que es la ganadería de los pobres, que aparte de ser saludable, imagínense ustedes que tiene el 30% menos de colesterol, 55 menos de calorías, tarda 22 años, da 16 crías en toda su vida, cosa que una vaca jamás a la vida la va a igualar. Considero que el tiempo, la producción y la comercialización va a cambiar el nivel de pobreza del nicaragüense que entre en el negocio del búfalo. A los que no estén hablando, les pido silencio en el micrófono porque se está metiendo un audio. Si puede continuar, don César. Claro que sí, mi Mario, muchas gracias. Como les decía, estamos haciendo todas las gestiones con el gobierno ya que aún en Nicaragua es considerado un animal exótico, por lo tanto, su comercialización de la carne la tenemos que camuflar como bovino o la tenemos que enviar al vecino país, cosa que muy pronto con todo el apoyo de la federación y de todos los bufaleros de la región vamos a lograrlo tomando en cuenta de que es admirable cómo somos de unidos, cosa que no tenemos en el mundo vacuno. Hay organizaciones de organizaciones, muchas, todas juntas, no voy a hablar mal de la ganadería porque yo soy un ganadero bovino, entonces creo yo que con la integración del búfalo en la región vamos a cambiar el nivel de vida de los pobres de la región, creo que el búfalo vino para quedarse y creo que si los pobres entran en el mundo bufalino van a tener una vida más digna que la que tienen ahora, independientemente si el gobierno les ayuda o no les ayuda, la integración del búfalo es una gran opción para tener una vida más digna, tiene salud, tiene reproducción, gran porcentaje de carne y sobre todo saludable que eso me impresiona mucho, imagínate que tiene el 10% de minerales más que el vacuno, aparte de eso, consumirla es muy saludable, entonces creo yo que vamos por buen camino y espero que un día en Nicaragua yo en una conferencia como esta les pueda decir de que ya podemos comercializar el búfalo en nuestro país, gracias. Muy bien, ya se nos fue aquí Ismael, pero bueno, algún último comentario Dennis para ir concluyendo con toda esta mesa redonda ahí en Costa Rica, si nos quisieras dar un último mensaje para todo el público que nos está viendo. Bueno, muy interesante lo que comentaba don Carlos referente a la posición o a la situación real de Argentina donde más bien tienen un déficit de animales para la oferta. Todos vamos caminando en esa dirección, hay mucho trabajo por hacer, pero también se ha avanzado mucho, todos los antecesores nuestros han hecho un trabajo impresionante, ver en las góndolas de los supermercados hoy por hoy productos que claramente dicen producido con leche de búfala, 100% búfala y ver los cortes de carne en los congeladores, en los enfriadores diferenciados como búfalo, es un logro impresionante. Aquí ahorita en Costa Rica estamos luchando contra el impuesto al valor agregado que pues logramos que la carne se excluyera pero ahorita nos quieren aplicar el impuesto a la leche y pues también estamos trabajando de la asociación en esa dirección y esperamos que todos los aportes que se vayan haciendo en cada país pues vayan sirviendo también como referencia para cuando se presente una situación similar en algún otro país pues tener ya algo adelantado en ese sentido. Desde Costa Rica los mejores deseos para todos creo que vamos caminando por el camino correcto y como bien lo decía Nicola este el búfalo tiene una particular particularidad muy especial y es que hace amigos y no sé en otras asociaciones uno ve divisiones en otro tipo de especies uno ve muchas divisiones mucha rencilla mucha este cada quien pelea por lo suyo y los bufaleros pues definitivamente estamos encantados de compartir todo lo que lo que aprendemos para para mejorar la especie y para unir más este vínculo de amistad casi familiar que Dios los bendiga a todos saludos desde Costa Rica y cuando pase todo esto aquí los esperamos en la casa de todos ustedes seguramente muchas gracias Dennis por tus palabras Nicola si nos quisieras dar un mensaje final para que todos vayan participando y ir concluyendo con esta mesa redonda que hicimos aquí por la iniciativa de Ismael por favor un mensaje final que le puedo dar a todos los amigos es que comiencen con búfalos sin miedo y que dejen de sumar y comiencen a multiplicar y cuando les hablo de multiplicar es multiplicar en todos los sentidos multiplicar en leche en carne en crías en amigos en todo y bueno desde aquí de Venezuela lo que espero pronto a lo que esto si Dios lo permite y esta pandemia nos lo permite y bueno es un placer compartir con todos ustedes de verdad para mí ha sido un honor gracias Ismael gracias a todos y gracias señor César gracias a todos por favor de verdad gracias señor Carlos Ismael pues tocará como anfitrión de de esta mesa este darnos algún mensaje y concluir pues esta mesa redonda que se hizo aquí a iniciativa tuya no sé si Cristina quisiera también comentar algo le daríamos también vos pero adelante Ismael muchísimas gracias para concluir porque esto es un tema para varios días como siempre decimos nosotros para mucho muchos tiempos y horas no como nos sucede cada vez que nos encontramos todos los amigos y compañeros bufaleros primero agradecer a todos y cada uno de la gente que nos están viendo que nos están mandando mensajes sus preguntas se las contestaremos claro para ahí para todos los amigos que están Dennis Rebach de Argentina especialista en el tema de la carne una gran docente y obviamente decano como dicen allá y mucha gente que podríamos tener por ahí gente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas aquí en México que está al pendiente Alejandro de Durango José Alfredo un buen amigo también por allá tenemos por ahí comentan lo que decía don Carlos de Llano una gran fiesta popular en México como la hacen en muchos países y claro lo vamos a hacer obviamente se nos atravesó este tema en el caso de México ¿no? ¿qué es lo que hacemos para concluir? darle las gracias y decidimos hacer un tipo foro panel mesa redonda para aquellos mexicanos y compañeros que nos están viendo diferentes países podían sentir y la percepción de cada uno de los criadores o presidentes o dirigentes de cada uno de los países hay muchos casos en el caso de don César don César incursiona es más tiene un chat por ahí los invitamos que es un club dejó de ser un chat y se volvió un club internacional de ganaderos donde se tocan todos los temas habidos y por haber en la cuestión agropecuaria y se ha hecho una familia tan fuerte que creo que es el mayor foro dejó de ser un chat y se volvió un club donde participamos bufaleros y de todas las razas Mario incluyendo muchos amigos mexicanos que están creadores de razas vacunas finas como le decimos entonces a todos y cada uno de ellos sé que todo esto lo que hemos estado hablando les va a funcionar les va a servir les va a disipar dudas y si faltaran dudas cada uno de ellos ahí más al rato vamos a subir sus correos su presentación su rango su puesto como estar en las redes para que le hagan la pregunta directamente a ellos o en su defecto los invitamos a que nos sigan ahí en arroba amexbu en las redes en su página en su canal de youtube como tú también en estos momentos está transmitiendo ahí contigo en tu canal de agroregión agradecerte por la penetración que tienes en el país méxico y en este caso ahorita que nos diste la oportunidad y la ventana para otros países para seguir difundiendo como siempre lo has hecho apoyándonos para difundir las bondades y la belleza y todas las propiedades benéficas que tiene ese maravilloso animal llamado búfano bueno pues no me queda más que agradecerles a todos en especial a Ismael que fue una iniciativa la tumbia de hacer esta invitación más extensiva y que realmente la gente pudiera conocer más sobre esta especie para aquellos creadores que deseen y pues involucrarse en la creancia del búfalo pues ahí está todas las palidades y cómo les ha ido a los países estábamos viendo que en el caso de Argentina y en otros lugares se ha incrementado el consumo y yo creo que van por buen puerto les agradezco nuevamente el haber estado aquí con la revista agroregión y nosotros como dije Ismael todas las inquietudes que nos hagan llegar a nuestros correos o a nuestras plataformas se las haremos llegar a ustedes con mucho gusto agradezco mucho Mario y también por ahí disculparme de alguna manera porque no se pudo conectar el señor Walter por cuestiones de que es el presidente de Bolivia Claudia Patricia Roldán Guatemala también tiene este caso Cristina tiene algunos temas de comunicación entonces no quise pues primero que nada a ti que fue como te hemos comentado que estaríamos Dennis muchísimas gracias y permítale a toda tu gente a tu país gracias y felicitarlos por todo el desarrollo y el impacto y el crecimiento que tienen a todos ahí en Costa Rica para ti también Nicolás que te puedo decir un fuerte abrazo hermano para ti toda la comunidad y el gremio bufalero que nos han acogido como siempre en cada uno de los países y gracias por esa explicación y tu tiempo don César que le puedo decir un fuerte abrazo y gracias por participar ser de lo valioso su tiempo y gracias por habernos dado ese tiempo para escuchar su sentir con los amigos nicaragüenses y hermanos nicaragüenses para don Carlos y Joao lo mismo un fuerte abrazo y como siempre nos vemos pronto en algún lugar del mundo muy bien amigos pues nosotros seguiremos informando aquí desde Agroregión hasta luego nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.